La verdad es que entro a rapear, por eso te pongo el stop Igualmente no entendés que lo mío es puro hip hop Puede ser que lo mío lo hago, ¿por qué no? A la charla hago pasar directo para el rock and roll Entendés como que vos te vas Le he comido una seca, un minito y ¿dónde estás? Eso te preguntan, por mensaje de texto Mientras a la charla yo le hago esto Ves que está todo comunicado Me parece que vos sos el único uniformado Sos un milico, otro más de retardado Con el rap te quedaste en todo, aquí sos pasado Végete, verdad, vos porque has pasado Solo por espinas te han retardado Lo mío es mucho mejor para vos tarado Es un level circular, la verdad que no es cuadrado Se puede decir sin recursos Entonces yo soy un dios Cuando rapeo soy fero ¿Quieres que la gano corta? Ya no hay disparate y competivos ¿Cómo querés que lo hagamos? Entonces hacemos rap, no entendés que te matamos Y hasta así, cuando rapeo yo me elevo Se hace fumador y ni siquiera tiene fuego Tomatela, si querés chupamela Entonces hacemos rap, ¿entendés? No, si critica la Es mi rima Porque a veces sabés que son mejores Entonces se rima Pero las tuyas son peores Porque va rimando Y este te mata Hacemos rap, no importa Si este te arrebata Es así Es el día de los animales Entonces me parece conejo No, si esta es una gata Es así Te va Y este te está partiendo ¡Woo! 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 Dale, Juan El Díaz El Díaz El Díaz El Díaz Yo no tengo nada No, pero cómo voy a rapeo Juan Vole, si fumador Tranquilo Ey Como tranquilo Menos ajos entro Dieron el estiro No entiendes que yo siempre corto Y me aporto pafadas De todos los destinos Es así Entonces hacemos rap Y este demuestra el arte Este canta Y después El que hace el rancho Aparte Así va ¿Entendés? Hacemos rap Eso de los peores Entonces no entendés Que cuando rima Juan se demuestra ser de los campeones Es así, me parece que siempre tira improvisaciones El loco se va allá porque no puede rapear con los mejores Ahí se fue, al revés, pero no importa, vos no lo entendés Sino que éste siempre transmite y repite lo que es fluidez Hacemos rap y entonces éste vuela Si querés lo que es fluidez, Juansea, vos te enseña, nena Entendete y te canso el problema Yo, yo, chik, 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 chik Chik, 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 chik No te pongan frente Hey, es tu nivel, no lo ves Por eso que vengo siempre co-pero Me parece que no es chiche de esquina No es más me de tu culo, siempre lo-pero Vos te hace que lo mío es marco, pajarito, salí de ropero Es el día del animal, pero no es mi día Porque mi día, hijo de puta, es el día del animal rapero Vos te vaso, no loco, pero Me parece que siempre lo hago bien en el enlace Vos te hace que lo mío alcance Vos te hace que loco, goljuanse Esa es la posta, ey, tu rap es bosta Los jugadores por tu rap no apostan Ves que te vas, pero la posta que no conectas Mientras que vos pensas que la rapeas Conejo te está dando por atrás Esa es la verdad, y eso te duele Me parece que lo mío no lo repele Este solo piensa que puede rapear Pero la verdad que si va para atrás no pide en el papel ¡Rab! ¡Tres, dos, uno! ¿Para qué muestras de Buffy? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, Buffy, yo te ha regrabado! ¿Vos qué muestras de Buffy? ¿Vos? ¿Trayado, Buffy, o no? ¡Egr, usá los brazos! Tienes que escurar, Buffy ¡Shh! ¡No, te apoya la pavada! ¡Ah, ah! Ey, no me entendés Que lo mío puede ser que no es azteca Ey, no, no, no es azteca No te saco la visera como arcana No te toque Pero yo te cojo como sheka Así te vas Si no la entendés Es porque vos no entendés El nivel de este gran rapero Vos pensás que la colocás Pero vos te desbocás Porque estás fuera de la ronda, compañero Así vos te vas A vos nadie te respeta Solo porque tu germo tiene un par de tetas Y eso es la verdad La verdad que no completa Como este mi chota bien completa Eso es lo que puede salir Cuando yo tiro este free No me voy a arrepentir de combatirte Este piensa que me puede partir Pero así vi que Vos tenés que irte Si te vas a entender Entonces es el frenesino Entendés que yo limondé Nunca te vi con una mina Sino que entra Juan Si entendés que te lastima Es así Pero palabra siempre te incrusta Yo salgo del ropero Y eso es lo que a vos te asusta Te fuiste Entendés Y a vos ya te mataron Porque con los pibes rapeando Sabés que es ese varón Decís que vos sos como Sheka Entonces yo estoy rapeando como Sheka Y a mi en la anterior Me cagaron Te va Entendés Y ahora si yo ya pasé Entonces entendés Que siempre descoloqué Pero hacemos freestyle Tranquilo de onda Me cagaron Pero en la anterior Pero en esta ronda Te lo explico y todo Yo soy un burro Por como se la pongo 1, 3, 2, 1 Replicas Replicas Onde está Onde está Onde está Onde está Pará 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 Un veinte cuartos No, 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 no. Podemos rapear, soy un inconsciente, no entende que rapeo y vuelan mis mentes, el beat me parece que esta medio trabado como vos lo de tu vida siempre, es asi, no importa si vos no lo encontras, vos tu vida trabado siempre, nada mas que vos lo diferencias, Solamente que rima, este bueno lo disconferencia Solamente trabando que tengo amuletilla Me parece que vos Entendés como la rima No importa si vete a vos te lastima Quiere intentar como tiro No importa si tiro, pego, tiro, tiro ¿Cuándo era? Estás diciendo entonces Encima es la última fecha ¿Son 16 o ahora lo hablas el 32? ¿No? ¿Estoy acá? Así es mejor Entendés que a vos yo te estoy ganando ¿Quién no tiene que pagar nada? No, no, pero porque me lo tomé recién Mientras vos estabas acá Yo estaba cambiando, rapeando muy bien Porque vos no podés hacerlo como yo La verdad que este siempre temblo yo Vos de los gordos vivís Porque te comés todo surro yo Así como sales, temblo yo Y aunque no te meto un bollo Porque antes de pegarte Prefiero lavarme las manos yo ¡Eso es! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Pasa con él!